Ahora sí, quiero que toda la plaza nos vamos a venir arriba, en el subidón, pero lo quiero saltando, toda la plaza de Recas saltando. Como que sí, es un verdadero placer estar aquí otro año más en las fiestas de Recas 2009. Ya lo sabes, mi nombre es DJ Tito. Tranquilos, todavía no, todavía no. Ahora sí, preparados, la gente del fondo también, la gente de la izquierda, de la derecha, del centro. Recas un placer, DJ Tito encamina esta noche y ahora sí, que sí, todo el mundo, esas manos, arriba de la mano. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!